Desde temprana hora hombres y mujeres dedicados al campo comienzan con el corte de la flor de cempasúchil en terrenos del municipio de Atlixco. La temporada de muertos está prácticamente a la vuelta de la esquina. Actividad esperada año con año que sirve para tener un ingreso económico, a pesar de que el trabajo es pesado, pues durante una semana aproximadamente trabajan por hasta más de 10 horas en la mayoría del tiempo bajo los intensos rayos del sol. Es la primera vez que vengo, entramos a las 8, estoy haciendo los manojos de flor, llevo 7, quién sabe cuántos voy a hacer. Hoy estamos aquí en terrenos de Francisco Villa, participante del municipio de Atlixco, donde un productor está generando más de 30 empleos, entonces y así como acá estamos, es un ejemplo, en varias partes ya están cortando flores, en varias comunidades. Su corte es tan solo el primer paso, posteriormente y con mucho cuidado, la flor se apila para formar las maletas, las cuales llegan a los mercados poblanos y de otros estados. Su costo este año arrancó hasta en 150 pesos, pero puede variar en los siguientes días. La mayoría de producción, el 70% se va a otros estados, lo que se queda aquí es el 30% aquí en en Puebla, porque es suficiente flor para que se vaya a toda la gran parte de la República Mexicana. Estamos hablando más de 500 mil maletas, más chongos que se hacen para que pues ésta se reparta en todo el estado de la República Mexicana. Es una gran cantidad que produce estas hermosas tierras de la región de Atlixco. De hecho, Atlixco está considerada como la capital del Cempasúchit en México. Anualmente se logra la cosecha de más de 350 hectáreas de esta flor, ideal para las ofrendas o adornar las tumbas de nuestros difuntos. Con información de Alberto Zapata y Víctor Ordóñez, Noti13.